Me voy a la playa a ver de quién es Me tomo a la sombra en el altar Caíme todo un 4, 5, 6 pandemias Y he hecho una mirada alrededor a ver qué hay Me voy a la playa a ver de quién es Me tomo a la sombra en el altar Caíme todo un 4, 5, 6 pandemias Y he hecho una mirada alrededor a ver qué hay Me pongo las gafas para que no se vea Si pido una pibita en el pared De pronto no me para porque no es normal Los niños se levantan y se ponen a gritar Que viene, viene, viene la bronca Con un pequeno de la monta Dejando altos a sus espaldas Pero pasando de lo real Que viene, viene, viene la bronca A no pedirle de la monta Dejando altos a sus espaldas Pero pasando el funeral Dejando altos a sus espaldas Dejando altos a sus espaldas Dejando altos a sus espaldas Me voy a la playa a ver de quién es Me tomo a la sombra en el altar Caíme todo un 4, 5, 6 pandemias Y he hecho una mirada alrededor a ver qué hay Me pongo las gafas para que no se vea Si pido una pibita en el pared De pronto no me para porque no es normal Los niños se levantan y se ponen a gritar Que viene, viene, viene la bronca Dejando altos a sus espaldas Pero pasando de lo real Que viene, viene, viene la bronca Con un minero total Dejando altos a sus espaldas Pero pasando de lo real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!